Y bien amigas y amigos del alma, aquí van hermosas canciones que nos trae a la memoria Momentos de honda, pena o grata alegría. Esta canción se llama Jardín de mis penas. ¡Vamos Galván! Mira aquella palma, mira aquel don ser Mira aquella palma, mira aquel don ser La noche ya cubre hacia un negro manto, tristeza en silencio Rosita ya duerme, asusta el sueño, y oh pobre paz del cielo ¡Vamos Galván! ¡Vamos Galván! Jardín de mis penas, Jardín del mar Jardín de mis penas, Jardín del mar Bajo la herida que sangra en mi pecho, yo cocí de una rosa Por eso me dice que a mí me llama Jardín de los de una rosa Así será, mitre el destino, destino del jardín Cultiva rosas y flores Aunque sangre en sus destinos Así será, mitre el destino, destino del jardín Cultiva rosas y flores Aunque sangre en sus destinos ¡Qué tristeza de la vida! 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 Gracias.